El presidente de la Junta de Vecinos de la Urbanización Los Maestros en este municipio de San Francisco de Macorís denunció este martes la situación que viven sus residentes ante la falta de patrullaje policial. Tienen que poner más énfasis porque la delincuencia ahora mismo en esta zona se está fortaleciendo dada la circunstancia específica de que nosotros tenemos fuera de servicio 16 lámparas solamente en la tercera etapa de los maestros. Sin dejar de señalar que en la primera y segunda etapa también y en la cuarta etapa tenemos luminarias fuera de servicio. Esto motiva e incrementa al antisocial que aprovecha la oscuridad para precisamente apunto al descuido municipal que usted podrá captar con sus lentes en lo que se llaman los solares baldíos que son ahora mismo un escondrijo para todos los delincuentes que se mueven a sus antojos en esta zona. En el marco de sus declaraciones también se refirió al problema de la energía eléctrica y a los solares baldíos en esa zona. Para NTN su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.